En este caso, le permitimos el uso de la palabra, dos minutos o tres minutos, pero cosas que ya no se han mencionado, por favor, porque si no vamos a redundar en lo mismo y después le vamos a conceder la palabra al acusado, porque el acusado siempre hace el cierre del debate. Sí, gracias señor juez. Entonces, sí considero importante que me dé esos minutos por cuanto el hecho de estar acá, el haberme atreído a hacer uso de la tutela judicial efectiva, el pedir en estos momentos y en estas instancias justicia, es precisamente porque me siento gravemente afectada, agraviada, en mi honor, las palabras que virtió en contra mía el señor Armingol Saucedo, sí han afectado gravemente mi honor y mi reputación. Como sabemos, estos son derechos fundamentales, y no solo eso, es tan importante, tan trascendente el honor y la reputación de una persona que inclusive han sido catalogados como bienes jurídicos penalmente protegidos. De hecho, a nivel de la justicia universal, se encuentran también plenamente protegidos. Y yo lo que deseo, simple y sencillamente, señor juez, es que se sancione como corresponde y que esto sirva además de un ejemplo en el sentido de que no puede así tan irresponsablemente, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo siquiera de reflexión, vulnerar el honor de otra persona. Yo considero que los derechos humanos, como es el honor, como la dignidad, la buena reputación, son para hacerlos valer, para respetarlos, para exigir su respeto, vigencia y garantía, y también para hacerlos aplicables. El honor no debe ser tomado como una situación simple y sencillamente de un aspecto subjetivo. Yo, si vengo acá, es para pedir eso, porque a mí no se me ha respetado, a mí se me ha vulnerado, en lo más sagrado que puede tener una persona, como es su honor. Yo, con valentía, vengo precisamente a denunciar esa situación, porque sí me sentí en ese momento, tanto en las expresiones que virtió el señor Armengol a nivel del Congreso de la República, como en estas publicaciones del sindicato que se difundieron, no sólo a nivel de los trabajadores, sino también en Trujillo, y pedir, sobre todo, señor juez, que, como repito, se sancione esa situación. Yo quiero, nada más, si me permite, dar lectura a una reflexión que hace Luis Roy Freire respecto a que la ley penal cumple con la función de protección del hombre en su personalidad, específicamente en una de sus formas de manifestación, que es el honor. Y dice, el ingrediente espiritual básico de la personalidad humana está constituido por el honor. Su importancia individual y socialmente apreciada corre paralela con la que se le asigna a la vida misma y a la libertad. Es decir, la agresión de este derecho fundamental, precisamente, vulnera al mismo nivel que es la vida y la libertad. Y yo lo considero a ese nivel, porque yo creo que a lo largo de toda mi vida, no sólo profesional, sino también personal, he enarbolado, precisamente, valores éticos, principios, moral. Yo no, 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 no soy, no considero de ningún modo poder ser pasible para que se me impute comisión de un delito como es tan grave como es el tráfico de influencias, como es el que se ha dicho que mano negra, que manipula la justicia. La justicia que es un valor elemental y fundamental, más en un magistrado, porque precisamente el juramento que hace al ser magistrado es administrar justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, más aún como católica, como cristiana. ¿Qué dice la Biblia, leítico? Siendo juez, da a cada quien lo que le corresponde, ni al rico por ser rico, ni al pobre por ser pobre. Con justicia, juzga a tu prójimo. Y precisamente si algo puedo yo enorgullecerme, es que cuando fui magistrada, administré justicia con absoluta honestidad, honradez, probidad, dedicación, quitándole horas de compañía, de horas familiares a mi familia. ¿Por qué? Dedicada a trabajar, a estudiar. Y por eso considero sumamente injusto que el señor Armengol Saucedo tan alegremente haya mellado mi honra, mi dignidad. Y precisamente por eso vengo a pedir justicia. Y en estos momentos, para finalizar, señor juez, yo solo quiero decir que lo que se trató de la única expresión de defensa de parte del querellado, en el sentido de que porque era dirigente sindical y la libertad sindical, yo lo que quiero expresar es que todo derecho y toda libertad tiene límites. Y el límite precisamente está cuando empieza el derecho y la libertad del otro. Y tenemos que tener una, si queremos vivir pacíficamente, ¿no? Es precisamente respetando esos límites. No podemos pensar que porque tengo una libertad, esta va a ser irrestricta. Estaríamos, si pensáramos así, estaríamos en una tierra de nadie, donde todo el mundo haría lo que sea, por conseguir el objetivo que precisa. Y yo sí digo y respeto que el fin no justifica los medios. El señor Armengol, muy dirigente sindical, con toda la libertad sindical que la Constitución y las leyes le otorgan, pero no tenía el derecho de faltarme el respeto de la manera que lo hizo. Yo en ningún momento tuve ningún problema con él. Jamás, ni siquiera lo conocía. Yo recién había ingresado a la empresa. Y había ingresado por una decisión personal. Personal. Muy difícil tomar esa decisión. Y lo hice por asumir nuevos retos profesionales y personales. Entonces, esa situación yo sí considero absolutamente injustificable. No es posible que en ese sentido se quiera basar en el ejercicio de una libertad para vulnerar el derecho que la Constitución me consagra. El derecho fundamental al honor, a la dignidad, al buen nombre, a la buena reputación. Gracias. Muy bien.